Música Pues ya estamos aquí Ya los mosquitos nos han dado la bienvenida Pero bueno Venimos preparados con bastante relex Y nada, ya estamos preparando otra vez el material que vamos a utilizar Me gusta dejarlo todo siempre bien preparado Para tenerlo a mano Porque cuando vas pescando lo vas poniendo en una caja o en otra Pero siempre me gusta que cuando salga que estén los duros en un sitio Los señalos blandos en otro Y no todo desperdigado Hoy incorporamos el Comomo 2 Que si no hay algas puede ser que vaya bien a primeras horas Que no se ve mucho Y nada, pongo por aquí un spitting Tengo un life Tengo un Sasuke con transferencia de pesos que me gustaría probar Un poquito más regordito Lo que bueno es que... ¿Veis? Tiene un pistonazo que alucinas Esta es la de los señores duros Y esta es la de los señores blandos Un spotter de 7 pulgadas Un spotter... También este es el de la lubina de ayer creo O el de ayer o el de ayer Ahí está Alucinante ¡Uh! ¡Un montón! Primero el yuvarín de la mañana Hemos tenido ya ataques O sea que los peces parece que hoy están por la faena No nos vamos a enrollar mucho porque Ahora las condiciones están bien La corriente es favorable No haya algas Ahora está todo en su punto Para disfrutar de una buena jornada de pesca Así que nada Le quito el travieso Y lo echamos al agua ¡Adiós! Venga, seguimos Estoy pescando todo el rato a superficie Con paseantes Llevo el travieso Que sabéis que le tengo Una confianza ciega Y este es un color El color Saint Jack Que imita a una serbiola Y nada Lo acabo de poner ahora Y a ver si por aquí hay alguna dorada Alguna lubina que quiera comer serbiolas Vamos a echarlo Seguimos Mada suerte ¿Se escucha el viento? Se escucha, ¿no? Pues no ha sido todo el día Brutal Súper difícil Controlar Lanzar Mover los señuelos Nos hemos puesto a caminar A ver si lanzando Era más fácil para que Salía alguna imagen bonita Pero es que Una picada allí De un pez que se me ha desencelado Me ha cambiado Se ha cambiado él por algas Y poca cosa más Ahora vamos a coger otra vez los kayaks Vamos a seguir bajando Hasta Unos palos que hay más abajo Y si allí no hemos tocado nada Nos damos la vuelta Y ya tiramos para los coches Y ahí se quedará la historia Ahí se quedará El vídeo de hoy No podemos hacer más Si los peces no quieren dar la cara Por mucho que lo intentemos Por mucho que Intentemos hacerlo lo más bonito posible Si los peces no dan la cara No dan la cara Y ahí no los podemos obligar Ojalá Pero lo he intentado Y no pica Así que nada chicos Vamos a seguir Va que han faltado unas horitas Vamos ¡Bien! ¡Mírala! ¡Bien! Vamos sin crechendo Esta es la más grande del día Mirad que bonita Y no sé ni cómo le ha dado Tenía el travieso parado Y no sé si le ha dado justamente Cuando iba a empezar O parado Porque muchas veces le dan al señor lo parado Pero fijaros Esta ya tiene ya un poquito más de morritos Y no sé A jugar a estar un poquito más Aquí hay alga Porque estamos viendo las algas Tenemos Estamos a Un metro Más o menos de profundidad Metro, metro y medio Y nada A lo mejor está por aquí la actividad O es porque ahora Ha parado el viento Ha subido el calor Y se han activado estos peces No lo sé Pero vamos a aprovecharlo ¿Estás escondido el calor? ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Ole! ¡Qué guapa, tío! ¡Woo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Un palometón! ¡Un palometón, tío! ¡Un palomo! ¡Un palometón, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cómo lo damos todo, eh! Bueno Pues no me lo esperaba Ver uno de estos hoy Aunque sea pequeñito Esto siempre, siempre, siempre Hace muchísima ilusión Le ha dado al travieso Color Saint Jack Le ha dado con todo Y ojalá hubiera alguno más por aquí Aunque fueran del mismo tamaño Antes hemos escuchado Un ataque grande allí Y te he dicho Que a lo mejor puede ser un palomo Y mira Lo vamos a quitar Le vamos a quitar el travieso Y que siga creciendo Estos hay que cuidarlos mucho ¡Ah, chiquitín! ¡Se caído! Se me ha escapado Bueno ¡Qué ilusión! Muchas veces No solo es el tamaño Lo que importa A veces la situación El tipo de pez Y justamente ahora Con lo que está costando Dar con un pez Dar con un pequeño palometón Eso es un regalo Para mí es un regalo Es... Yo ya estoy saciado Ojalá salga algo más Pero ya haber sacado Un palometón zete Y una dorada Que está apañada En un día así Porque está siendo muy difícil Estamos aquí hablando Y nos hemos alejado otra vez Muchísimo Y para mí ya Soy feliz ¡Suscríbete! Venga, venga, venga Hemos empezado mal Pero ya... Ya va saliendo una sonrisa En esta cara La cosa va funcionando Parece que se está activando No sé si es porque Hemos encontrado el sitio Si es porque el viento ha aflojado Si es porque ha subido la temperatura No tenemos ni idea Pero parece que ha subido la actividad Vamos a seguir probando por aquí en medio Y si no volveremos a hacer la misma deriva Y a ver qué pasa ¡Venga, va! Levanta ya 3 o 4, tío Lo que pasa es que... Fallan Hay una que ha picado Que se ha escuchado el flau Y como no hace mucho ruido El tubarro fue así Es como aquello de allí Que se ven los bancos de peces Se ven como que cambia la forma del agua De la superficie del agua Y es que hay peces Y al ser ahí Estaba el tubarro como afechando Un banco de tubarro No sé Un banco de tubarro como afechando Ya la llevo detrás Ya la llevo detrás La llevo La llevo Sí Vale Uff, como tiran, eh Mira, mira como tiran, tío ¡Eh, saca hilo! ¡Me ha sacado hilo, tío! ¡Uh, qué bicho! Que me saca hilo Que vaya bicho Mira, mira, mira Mira, mira, mira Saca hilo, tío Es una dorada grande Está muy fuerte, tío Mira, mira, mira ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es, tío? ¿Qué es? ¡Oh, vaya dorada, tío! ¡Vaya dorada! ¡Hostia! ¡Mira que dorada, tío! ¡Oh! ¡Mira eso! Por favor, no te escapes, tío Por favor, no te escapes, tío Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido, nena No te me escapes No tengo salabres ¡Oh! Me lleva el traguiso en el labio No, 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 por favor ¡Ale, ven, grabala que la ve a la peña! ¡Ven a ti! ¡Tu puta madre! ¡Me cago en tus muelas! ¡Me cago en tus muelas! ¡Dame, dame, dame! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí, tío! ¡Ahora sí! ¡Hostia, tío! ¡Mira qué bicho! Es la dorada más grande que he sacado a superficie Es mi récord de dorada a superficie ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Me ha sacado hasta hilo, eh Y la picada no es que haya sido muy bestia La ha cogido un poquito así por debajo Y mírala Ahí la tenemos Le vamos a quitar el travieso Le damos las gracias Porque gracias a ella El día ya es para mí inmejorable Un récord ¿Quién me iba a decir que iba a tener un récord este día? Y aquí está Mi récord Mi dorada más grande pescado a superficie Y ahí está Con el travieso Sam Jack ¡Je, je! ¡Mirada! Y este ha sido el culpable El travieso Colorsam Jack Juan, qué contento estoy, tío Voy a seguir, voy a seguir Vamos a seguir dándole caña Por aquí, eh, Alex No, que vengas por aquí Porque todo eso no cubre Mira, 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 mira ¡Ula! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Te llevo! ¡Te llevo! ¡Te llevo! ¡Otra volada! ¡Otra volada! ¡Uuuh! ¡Otro bicharraco, tío! ¡Uuuh! ¡Otro bicharraco, tío! ¡Otro bicharraco, tío! ¡Mira, mira! ¡Dios! ¡Me vean esto, tío! ¿Qué es esto? Esta es un pelín más pequeña Mira, estas son peli más pequeñas. Mira que dorada. Esta es más pequeñita pero mirad que dorada más guapa. Mirad que bonita, que amarillo. Preciosa, dorada salvaje del Delta. Preciosa. Atravieso, más seguido ha hecho la persecución brutal. Ahora ya puedo identificar cuál es la dorada grande cuando me persiguen. Hacer una ola exagerado. Yo pensaba que solo era ola porque son oscuras por encima pero claro sacan el lomo. Y como son tan grandes se ve una ola brutal. Tengo una grabada con la GoPro cuando Aleix estaba un poco más lejos que me ha seguido hasta los pies. Vamos a quitar el travieso, vamos a ver si hay alguna más. Están por aquí, están por aquí. Ahora veo que se ha ido. Qué divertido. Estoy pasando teta, tío. Qué divertido. Doradas a todo guate pero doradas, doradas, doradas grandes. Un palometón, doraditas. Una alubina hemos sacado, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Al principio. Sí, 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 sí. Hoy ha sido. Una alubina, o sea que está saliendo el día redondo y estamos rodeados de peces. a la Videlta es un paraíso. Vaya estreno le hemos metido a Aleix, ¿eh, Alex? Va brutal, ¿eh? ¡Ah! ¡Bien, bien! Vaya tres días de locura. Y hoy ha sido intenso, ¿eh? Al principio hemos empezado súper motivados porque hemos llegado tempranito. Parecía que la cosa pintaba muy bien. Hemos sacado una alubinita nada más empezar, pero luego ha empezado el aire y ha empezado la inactividad y ha sido súper, súper difícil poder pescar porque no había nalgas pero sí que el aire nos sacaba para afuera y estábamos en zonas que hay muy poca profundidad y todo el rato lo estábamos encallando en un sitio, en otro, teníamos que maniobrar, se nos giraba y lo estábamos viendo bastante, bastante crudo. Desde que estuvimos comiendo en el restaurante, ya he estado en el río y he estado aquí por segunda vez en esta bahía pescando de otra manera, viéndolo con otros ojos. Porque sí que es cierto que está cambiando, el delta está cambiando, el delta se está muriendo porque los sedimentos ya no salen tantos. El mar puede con los sedimentos, se los mete para adentro, entonces se cortan los ciclos de corriente de la bahía y eso hace que haya menos peces. Y se nota, y se nota que cada vez hay menos profundidad, o sea, te puedes meter por aquí caminando hasta que sea el final de la bahía. Y eso da un poquito de pena, así que solo espero que por lo menos si este vídeo os ha gustado, si también os ha tocado un poquito la fibra, el tema de lo que está pasando aquí en el delta, si queréis ayudarnos, si queréis ayudar a la gente que vive aquí, pues compartir este vídeo, darle like, porque eso ayuda mucho, porque darle like, interactuáis y YouTube lo recomienda mucho más. Si compartidlo con vuestra gente, con la gente que creáis que le puede interesar, porque quién sabe, a lo mejor esto llega a alguien que puede hacer algo de verdad y lo hace. Y a ver si entre todos que vemos estos vídeos, que nos gusta la pesca, pero también hay gente que le gusta la fotografía y la pesca, como Alex, que está aquí a la cámara, o hay gente que le gustan las aves y vienen aquí. Que vemos este vídeo y lo compartimos y hacemos fuerza entre todos. Hasta aquí los vídeos del delta del Ebro, pero esto no se queda aquí. En Bocardet TV vamos a hacer muchas, muchas más aventuras en agua salada, en agua dulce y siempre vamos a intentar que sean divertidas, que podamos aprender alguna cosita y que podamos sacar la esencia de donde vamos. Que al final estamos pescando muchas veces y solo pensamos en pescar, pescar, pescar y no vemos lo que nos rodea o no nos interesamos en la historia que nos rodea. Y creo que esto es bastante importante y en Bocardet TV os lo vamos a traer. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. En Bocardet TV ¿Qué pasa Germán? Ya estoy con la cámara en la mano tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Llévame al museo la casa... Museo no, cuando digo museo, no es catalán, hostias, espere un momento. ¡Cancelar! Madre mierda, promoción de Toyota. Mostrando resultados para llévame al museo la casa museo, o sea, no es catalán, pero muy bien. No te creo. ¿Había juego con mi coche y mi kayak o no? Blanco y negro, eh. Blanco y negro, tío. Eso es lo que hay que poner. La frontería la ajusta, luego ya dos y picas, ¿vale? No me las pongas todas. Esto de que era ligero, no venían. ¿Me la puedes dar, por favor? ¿Qué, Lucy? Me han hecho de menos. Ahora vamos a jugar tú y yo. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Cabro! ¡Eh, eh, eh! ¡Me sacas! ¡Me sacas! Bueno, ya hemos quemado el donut. ¿Dónut? Vale. ¿Y esta quema, no? ¿El qué? Sí, voy a venir mi compañera a tomar una bebita. Vale, gracias. Te veo comiendo que mató, tío. Qué pasada, claro. Ahora está cayendo el atardecer. A lo mejor sacamos un luminón como... ¿Cómo? ¿Has saltado? No sé si la he pillado. ¡Buena, tío! ¡Bueno, bueno! También el cabrera pesca un ratito, ¿no? Pues sí, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Seguimos! ¡No, pero lo hemos conseguido! ¡Eh! ¡Eche una carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Oh, te quedo, te quedo, te quedo! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, madre, choque! ¡Uuuuh! ¡Perfecto, chaval! ¡Vamos ya! ¡Ahhh!